El primer helicóptero nos reportaron 23. Lo que encuentra el primer helicóptero son dos camionetas que traían 35 personas. Pero en las redadas, porque de hecho el helicóptero regresa, yo subí un tuit hasta la noche, que regresaron ya, estuvimos ayudando en la búsqueda en los ranchos, porque nosotros contamos con esa facilidad de los helicópteros nocturnos, y hubo enfrentamientos, inclusive me reportaron, hubo enfrentamientos de la Sedena, fueron muchos ranchos donde estuvo la búsqueda, y hubo enfrentamientos, hubo más persecuciones, hubo más detenidos, y al final me reportan que fueron más de 100 personas liberadas. En ese primer hecho, en eso que creo que ya subieron por ahí los videos, el helicóptero, en esas dos camionetas, que parece que los abandonan, cuando ven que el helicóptero ya los ubicó, venían 35 personas. O sea, nosotros estábamos buscando en un inicio 23, pero encontramos ahí 35. Ya es cuando se confirma que son migrantes y que es un tema de tráfico de personas. Y las nacionalidades hay que nos reportan por los videos que se graban ahí en tierra, porque nuestro helicóptero aterriza, que son de Venezuela, de El Salvador, de Guatemala, de varios países de Centroamérica. Entonces, sigue la búsqueda, ¿por qué? Porque reportan que Sedena andaba buscando en otros lados, y hay enfrentamientos y apoyamos, y al final fueron más de 100 liberados. Entonces, obviamente se trata de una red muy grande, no quiere decir que todos hayan salido de Guanajuato, sino que simplemente, como esa es la carretera que te lleva al norte, o sea, ustedes piensan que para ir a Nuevo Laredo, a McAllen, para toda esa zona de Estados Unidos, por Texas, es la carretera, es la ruta que va de San Luis a Saltillo, Saltillo-Monterrey, y de ahí ya te puedes ir a muchos lugares. Entonces... Gracias. Gracias.